Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, contra Argentina, entonces sabía que con Argentina Orquida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de Santos se enfrenta al Pachuca Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de Santos Laguna vencerá al Pachuca Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Y en esta ocasión amigos, el equipo de Santos recibe en cancha del Estadio TCM al equipo de Pachuca Así es cracks, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este dominguito Y dará inicio a las 6 de la tarde, en bastante buen horario, para que no haya pretexto y no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Santos Laguna Como recordaremos, la jornada pasada visitaron al equipo de Necaxa En esta ocasión amigos, terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos y bueno Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Pachuca Los dirigidos por Guillermo Almada y los actuales campeones de la Liga Visitaron al equipo de Cruz Azul y bueno, terminaron por caer, terminaron por perder 2 goles a 0 Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de Pachuca en la sexta posición con 22 puntos Mientras que el equipo de Santos Laguna se encuentra en la posición número 11 con apenas 16 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Santos Laguna y el equipo de Pachuca Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido lo podrá seguir por la señal de VIX y por la señal de VIX Plus Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde, en bastante buen horario Para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su like en forma de amor Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video